¿Qué pasó hoy? Bueno, rival dificilísimo, como sabemos, de esta cancha. Y bueno, pudimos en el segundo tiempo encontrar el gol. Bueno, nada, contentos de esta triunfa. Bueno, el año pasado en la Copa de la Liga anterior, vos todavía no estabas aquí, pero el ruso logró mantener la Valle Indicta en 9 partidos. Vos venís de una campaña en estudiantes del fonte de Río Cuarto de haber jugado 25 partidos y habían tenido en 15 partidos la Valle Indicta. Llegás acá y todavía no te pudieron meter un gol. ¿Qué importancia tiene eso en la confianza para vos, para el equipo que no le metan gol y haber podido cerrar el árbol? Yo se lo atribuyo yo al equipo. Realmente, los compañeros que tengo son una fiera. Se matan en cada pelota. Todos, los 11 que entran, los que están afuera. Y creo que va por ahí. Después, cuando me toque intervenir, intento hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, gracias a Dios venimos bien. Y bueno, por eso estamos muy contentos. Bueno, justo, te iba a preguntar, ¿estás contento con tu presente, con esta llegada a Bodo Cruz, después del paso por el equipo cordobés, de tu salida de River? ¿Te sentís que estás encontrando un lugar? Bueno, sí. Obviamente que estoy contento porque estoy adentro de una cancha. Y era lo que tanto deseaba, lo que tanto busqué. Y bueno, haber tenido estos seis meses que pasaron en Río Cuarto y bueno, ahora acá, empezar jugando, estando dentro de la cancha, como decía, realmente me mantiene alegre y bueno, con muchas ganas. La última cortita, ¿se dio la rotación? Obvio, obvio. Siempre es importante que todo sume minutos porque bueno, sabemos que tenemos muchísimos partidos por delante. Y bueno, es importante cuando la rotación da sus frutos. Y bueno, eso habla muy bien de todo el grupo. Viste la figura, Franco. Muchas gracias. Gracias a vos.